Hola queridos amigos del mundo, soy el pianista y compositor gaditano Felipe Campuzano. Hoy es día 1 de noviembre, día de todos los santos. Y como es día de todos los santos, quiero darle mi pequeño homenaje a través de mi música, a través de mi piano, a todos esos cuerpos de la seguridad del Estado como es la Guardia Civil, como es la Policía Armada y como son las Fuerzas Armadas, y precisamente a sus familiares y a todos los que han caído por la patria. Entonces viene a ser una pequeña semblanza de su signo, más o menos, ¿no? Ellos se lo merecen, y más, en los momentos que está pasando hoy nuestra patria, que está pasando España. Va por todos ellos. Gracias. 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 Gracias.